Fíjate tú qué cosa, fíjate, ¿eh? Pensé que tenía más elaboración. No, mira qué guapa queda, mira. Dicen, un piropo para Cristian, qué bombón y yo diabética. Toma ya. ¡Ay, mira, Encho! ¡Muy bien! ¡Ay, mira, Encho Bartolomé! ¡Ay, que me tienes ganado! Mira, ya está. Cristian, requete salado y buena gente. Eso. Mira qué guapo el color.